del país. Ante la difícil situación que impone el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, limitando la importación de productos y el impacto de la pandemia en la economía, el propósito de ganar en soberanía alimentaria impulsa el desarrollo agrícola en la mayor de las Antillas. Sobre cómo se diseñan estrategias para lograr ese objetivo, abrimos ventanas informativas en esta emisión de Enlace. En el octavo congreso del Partido Comunista de Cuba, el general de ejército Raúl Castro Ruz, al presentar el informe central, sentenciaba que es preciso cimentar un verdadero giro en la mentalidad en aras de defender el incremento de la producción nacional, en especial de los alimentos, desterrar el dañino hábito de importarlos y generar exportaciones diversificadas y competitivas. Pocos días antes, la máxima dirección del gobierno cubano aprobó de conjunto con investigadores y campesinos más de 60 medidas para potenciar la producción de alimentos y responder las demandas insatisfechas entre los ciudadanos. Entre las prioridades del Estado cubano está la producción nacional de alimentos, sobre todo en medio del contexto que impone la COVID-19. Precisamente con el objetivo de incrementar esta producción y satisfacer las demandas no cubiertas de productos agrícolas, el gobierno aprobó recientemente con la participación de productores, expertos y directivos del sector 63 medidas, de las cuales 30 se consideran prioritarias y algunas de implementación inmediata. Las indicaciones buscan eliminar monopolios en el suministro de insumos, comercialización, deficiencias en el uso de la tierra, prohibiciones, intermediarios ineficaces y resolver la reiterada dificultad en el impago a los productores. Y el producto está pensando sobre él dos cosas sintetizando. Una, factores que podemos llamar objetivos, temas de precios, temas de costos, cálculos que no coinciden, parece ser con la realidad o por lo menos ellos lo consideran así. Y segundo, factores subjetivos. Los subjetivos los resumo en una palabra, inseguridad. Entre los objetivos a corto plazo destacan potenciar la producción, eliminar trabas y garantizar una mejor alimentación del pueblo. Las medidas urgentes incluyen la decisión de bajar las tarifas eléctricas y de agua a los campesinos, disminuir el precio a los piensos nacionales y los bioproductos, garantizar la comercialización de carne bovina, así como el autoconsumo por parte de los trabajadores del sector después de cumplir el compromiso estatal. También Estela autorizó a los productores de ganado menor a vender de forma directa las carnes en la red minorista, en moneda nacional o en divisa. La medida que me quite el trago, que me estimule producción y que favorezca al productor, hay que implementarla. Y lo que hay es que implementarla bien para que lo haga eso. La medida que se aleje de esas tres cosas no tiene sentido. Se reconoce el esfuerzo, pero no es suficiente, porque tenemos que alimentar un pueblo y alimentar el pueblo no es otra cosa que un asunto de seguridad nacional, como lo definiera el general de Ejece. El gobierno cubano ha asegurado que la implementación efectiva de las medidas depende fundamentalmente de la disciplina, el control y el rigor. Y todo ello parte del respeto estricto a la contratación bajo el principio del mejoramiento de los indicadores productivos. Al Estado le corresponde dar seguimiento a cada una de las disposiciones suscritas y actuar con agilidad, eficiencia y seguridad. Regla Breuga Insa, enlace Cuba. En julio de 2020, el Consejo de Ministros de Cuba aprobó el Plan Nacional de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional, primero de su tipo en la historia del país. La iniciativa se sustenta en la capacidad de la nación para producir alimentos de forma sostenible y dar acceso a la población a una alimentación balanceada, nutritiva e inocua, reduciendo la dependencia de medios e insumos externos con respecto a la diversidad cultural y responsabilidad ambiental. En su sitio web, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por sus siglas, quien participó de la elaboración de este plan, destacaba la metodología y las referencias a otras experiencias en la construcción de planes de seguridad alimentaria en la región que han sido aprovechadas por Cuba. También destacaba la realización de más de una decena de talleres, encuentros y consultas intersectoriales, así como la relación con otras estrategias y programas sobre producción de alimentos de manera sostenible. Por último, destacó la construcción estratégica y novedosa del plan basado en la participación y la multi y transdisciplinariedad. El informe subraya además que Cuba cumplió con la meta de la Cumbre Mundial de la Alimentación, de reducir a la mitad el número de personas hambrientas antes de 2015 y con la de los objetivos de desarrollo del milenio de reducir a la mitad entre 1990 y 2015 el porcentaje de personas que padecen hambre. Este plan es un gran esfuerzo que le permitirá a Cuba mantener sus logros en materia de seguridad alimentaria y nutricional y enfrentar desafíos como el autoabastecimiento y el aumento del sobrepeso en la población. Así lo subrayó Marcelo Resende, representante de la FAO en Cuba. Por su parte, Frey Beto, asesor de la FAO, se refirió a la necesidad de la participación popular en el plan para que el pueblo no solo se sienta beneficiario, sino protagonista y porque la educación nutricional involucre a todos. Desde el sitio oficial del Ministerio de la Agricultura de Cuba se convoca a legislar sobre soberanía alimentaria y educación nutricional y es que en el marco de la aprobación del plan de soberanía alimentaria y educación nutricional de Cuba se desarrolla en esta institución la instrumentación jurídica con el coauspicio de la oficina de la FAO en Cuba y el proyecto de colaboración Fortalecimiento de Políticas para la Seguridad Alimentaria Sostenible en Cuba del programa PAIS Seguridad Alimentaria Sostenible en Cuba. Para conocer cómo se desarrolla este proceso legislativo, llegamos hasta el Ministerio de la Agricultura para dialogar con su director jurídico, Orlando Díaz. Bienvenido, Orlando. Muchas gracias y buenas tardes. Orlando, coméntanos por qué legislar sobre seguridad alimentaria y educación nutricional en Cuba. ¿Qué le aporta esta ley a lo que es ya un derecho reconocido en la Carta Magna Cubana? Bueno, en primer lugar, reconocer como antecedente que siempre ha sido una preocupación permanente de la dirección de nuestro Estado y nuestro gobierno atender el derecho a la alimentación de nuestra población. Y que existen también ya algunas regulaciones sobre temas de inocuidad de los alimentos y demás. Y también en el ámbito de la agricultura tenemos regulaciones que van en esta dirección. O sea, siempre atendiendo al tema de proteger el derecho a la alimentación y, por supuesto, que esta alimentación sea una alimentación sana, adecuada, inocua, en favor de nuestra población. Ahora, sin lugar a dudas, usted ha mencionado un hito importante. Y ese hito fue precisamente el amplio debate y ejercicio democrático de nuestra Constitución vigente. Donde se llegó a la redacción y hoy, por supuesto, el precepto del artículo 77 que instrumenta en nuestra Carta Magna el derecho a la alimentación de la población. Y también la obligación del Estado de garantizar la atención de esa alimentación y, por supuesto, preservando siempre el principio de soberanía y seguridad alimentaria. Por lo tanto, legislar sobre el tema hoy es desarrollar ese precepto, ese artículo 77 de nuestra Constitución. Y por eso, el cronograma legislativo aprobado por nuestra Asamblea Nacional del Poder Popular previó que para el mes de octubre de este año quede aprobada la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria. ¿Cómo se desarrolla este proyecto de ley? ¿Quiénes participan en su elaboración? Bueno, hay que decir que tanto el trabajo de elaboración de la política en un primer momento y ahora, hoy que estamos en plena faena legislativa, ha habido un equipo de trabajo multisectorial, interdisciplinario, integrado por distintos organismos de la administración central del Estado, organizaciones superiores, dirección empresarial, asociaciones. En fin, estamos hablando alrededor de 22 representantes de instituciones que han participado, que han colaborado tanto en el proceso de elaboración de la política y también ahora el grupo de trabajo que ha seguido desarrollando todo el trabajo legislativo, por supuesto, con el apoyo del Ministerio de Justicia, con todas las instituciones. Es válido resaltar también, como usted decía en su presentación, de que la elaboración de la ley tiene la asistencia logística y profesional también del proyecto POSAS, cuyo donante es la Unión Europea, del programa País SAS Cuba, pero el implementador es la FAO, la Organización Mundial de la Agricultura de la Agricultura de la Agricultura de la Agricultura. Por lo tanto, tenemos una asistencia logística y también técnica del proyecto, un acompañamiento del proyecto POSAS. Se ha definido como un marco regulatorio sombrilla. ¿Qué temas incluye su diseño jurídico? Bueno, es importante resaltar que todo el articulado de la ley y su norma complementaria, que es el reglamento, va a regular jurídicamente los cuatro temas estratégicos y los dos temas transversales que contiene la política. O sea, los cuatro temas estratégicos están referidos a todo lo vinculado a la producción de alimentos, su transformación, hasta su consumo bajo los principios de inocuidad alimentaria. Y los dos temas transversales tienen que ver con el enfoque de género y generacional. Por lo tanto, todo el articulado de la ley va a responder de esa forma a la instrumentación de la política. Es importante resaltar, y se lo explicaba, que la ley es una norma de desarrollo de la Constitución, por lo tanto, desarrolla el artículo 77, pero también va a instrumentar en nuestro derecho interno convenciones de las cuales Cuba es signataria, como es el tema, por ejemplo, de la Agenda hasta el 2030 de Desarrollo Sostenible. Y hace esta adecuación de todos estos objetivos que se han suscrito en convenciones de organismos multilaterales de las cuales Cuba participa y que también se llevarían al derecho interno. Creo que es un trabajo muy interesante lo que se ha diseñado con la ley. Hoy estamos, como te decía, en pleno proceso de elaboración legislativa hasta su aprobación. Pero es un proceso de continuidad. Yo creo que el grupo de trabajo no solo interviene en la elaboración de la ley, sino, por supuesto, que acompañará a posteriori todo el proceso de implantación de la misma. Muchas gracias, Orlando, por habernos acompañado. Y a usted, gracias también por su conexión con Enlace Cuba, donde ampliamos sobre la elaboración de un marco legal para legislar sobre seguridad alimentaria y educación nutricional. Se prevé que en octubre de este año el anteproyecto sea aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular. Esto lo supo aquí, en Enlace Cuba. Conozcamos ahora una empresa avícola situada en la occidental provincia de Pinar del Río, que sobresale en el país por la producción de huevos de gallinas y por su aporte de altos volúmenes de ese alimento. La inversión para el montaje y puesta en funcionamiento de una nave automatizada destinada a la crianza de ponedoras comerciales ha propiciado el crecimiento de su producción. Más cerca del desarrollo está la avicultura nacional desde el 2019 con el montaje y puesta en funcionamiento de las naves automatizadas de fabricación alemana para el propósito ponedoras. La moderna tecnología ha sido instalada hasta ahora en las provincias de Pinar del Río y Camagüey en ese orden y con resultados similares a los del primer mundo, pues aquí también se demuestra el valor genético de las gallinas cubanas Legor. Y nosotros la necesidad de la provincia Camagüey para no tener problemas de huevos es de 150 millones, quiere decir incorporando los 14 millones, estamos en 140, 45 millones, estamos cerca del pronóstico que debe tener la provincia como tal para satisfacer su necesidad del 100%. La posibilidad que se nos está dando con la explotación de la nave el 28 de enero que aloja más de 56 mil animales y las posibilidades que hoy estamos proponiendo al plan de la economía de seguir creciendo al menos en dos naves más, daría la posibilidad de poder seguir aportando un mayor número de huevos al resto del país o hacerlo en este caso con la capital que es uno de nuestros mayores clientes. El montaje y la puesta en marcha de la nave automatizada 28 de enero en vuelta abajo borró las huellas del desastre climatológico de 2008, generó empleos, mostró el desarrollo al que se aspira en la actividad avícola y superó las estimaciones económicas en producciones de posturas, conversión de alimento, huevo por ave y viabilidad. Yo nunca pensé de poder trabajar en una garanja como esta, modernizada como dicen la nave de la inteligencia. En los más de 30 años que llevo en la agricultura, puedo decir que nunca imaginé que una nave viviera en el mundo con tanta facilidad de trabajo, con tanta humanización. La alimentación, la recogida de huevos, la evacuación de las excretas y los demás procesos que en el resto de las naves se acometen de forma manual, aquí están automatizados. Cuenta con cuatro sistemas de trabajo, un sistema de alarma, un sistema de ventilación, un sistema productivo y un sistema de administración. Son cuatro sistemas, todos muy avanzados, donde le permiten cada uno de ellos verificar cualquier mecanismo de rotura que tenga la nave, cualquier dato que uno quiera, puede ir a la computadora y revisarlo y lo tienen. Ella te demora siete días en hacer los cambios, quiere decir que tiene una tecnología muy avanzada con respecto a todo lo que nosotros teníamos anteriormente. Esa realidad permite a las aves vivir en un ambiente biológicamente controlado con un programa de iluminación y temperaturas entre los 21 y 27 grados Celsius. Tiene la ventaja que esta nave no apaga las luces de golpe, es decir, no hay estrés en la gallina, va apagando la luz lentamente y las va incendiendo lentamente y así la gallina se va adaptando a la luz. No tiene que estar trabajando como en las otras granjas que trabajan la excreta, es ahí acumulativa, hasta el año que se saca la crianza, aquí la excreta se saca un día, si un día no. La parte higiénico-sanitaria es mucho mejor. Es decir que con esto hemos obtenido un nivel de ganancia en todos los sentidos, que al final es la producción para el pueblo. La nave tiene 130 metros de largo por 12 metros de ancho y cinco pisos para la disposición de jaulas, las que pueden alojar a siete gallinas. Nosotros tenemos la pretensión de que en el plan de la economía se nos aprueben nuevas naves para aplicar la misma tecnología que se hace hoy en 28 de enero y pretendemos también que sea en ese mismo lugar porque nos daría la posibilidad primero del ahorro del personal de las áreas de regulación y control y simplemente tendríamos que crecer en los trabajadores que se encargarían de la producción directamente y de la recolección de este huevo. Las provincias de Camagüey y Pinar del Río son hasta la fecha los únicos territorios con una UEB que desarrolla el propósito de ponedoras comerciales en naves automatizadas. Las producciones de ambas son un aporte decisivo al reto de sostener incrementos millonarios de huevo cada año. Válida Marquinez Am, Cuba Visión Internacional. El informe Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de América Latina y el Caribe 2020 presentado por la FAO destaca que en la isla la prevalencia de la subalimentación o hambre en la población total sigue siendo inferior al 2.5%. Cuba es una de las tres naciones en el área latinoamericana y caribeña junto a Brasil y Uruguay que exhiben los mejores resultados en ese sentido. A pesar de las limitaciones económicas y el impacto de severos eventos climáticos. El informe también ubica a la mayor de las Antillas entre los países que encabezan la lista con mayor porcentaje de niños y niñas de entre 6 y 23 meses que consumen un mínimo de 5 de los 8 grupos de alimentos complementarios seguros y nutricionalmente adecuados. Contactamos con la coordinadora del Plan de Soberanía Alimentaria en Cuba, Elizabeth Peña, miembro del Consejo de Estado y directora de Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar del Ministerio de la Agricultura. Bienvenida a Enlace Cuba. Elizabeth, ¿cómo se articula este Plan del Estado Cubano para la gestión de sistemas alimentarios locales soberanos y sostenibles? Bueno, para eso se ha concebido dentro del Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional de nuestro país una comisión intersectorial municipal que preside o organiza, coordina el intendente en cada uno de los municipios de nuestro país y que están representados en esa comisión todos los sectores de la economía para darle solución a esa problemática que existe con relación a la alimentación en ese municipio. ¿Qué estrategias se implementan entonces para propiciar la participación y además trabajar con enfoque de género y generacional en la implementación de este plan? Bueno, primeramente decir que el Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional tiene cuatro temas estratégicos y tiene dos temas estratégicos transversales que tienen que ver precisamente con género y generacional. Se están haciendo un grupo de acciones que están incluidas en el propio Plan de Soberanía Alimentaria de nuestro país para buscar mayor incorporación de los jóvenes, mayor incorporación de las mujeres a las actividades agrícolas, tanto en los procesos de producción como en los procesos de transformación de esa producción, de la comercialización como el destino de esa producción. Nosotros hoy en el país tenemos más de 200 casas de cultivos rústicas que puedo citar con un ejemplo, en el municipio de Yahuajay allí se están fomentando hoy 36 casas de cultivos rústicas en una comunidad que realmente se han estado incorporando las mujeres y las propias personas que viven en esa comunidad a las labores de la producción de vegetales en estas casas de cultivos rústicas. Otros sistemas productivos como es el tema de la producción de postura en cepellón, que es un sistema productivo muy adecuado para generar empleo, sobre todo a las amas de casa. El propio programa de la agricultura urbana, suburbana y familiar en el país, que ya lleva más de 33 años de consolidado o de desarrollado en nuestro país, bueno, ha generado empleos en las diferentes actividades que gestiona. Hoy podemos decir que de los más de un millón de personas que elabora en este programa en nuestro país, el 40% son mujeres y el 30% son jóvenes menos de 35 años. Puedo decir también que el tema de la agricultura familiar también ha posibilitado ahora en COVID en nuestro país a incorporar muchas familias a la producción de alimentos. Nosotros hoy tenemos más de 800 mil familias incorporadas a la producción de alimentos en todos sus procesos productivos, es decir, desde la producción hasta el consumo de esos alimentos. ¿Cuáles identifica usted como los principales frenos u obstáculos en el camino de la soberanía alimentaria y también de la educación nutricional en el país? Bueno, nosotros consideramos que el principal obstáculo para nosotros poder alcanzar esa soberanía alimentaria y esa educación nutricional en nuestro pueblo, a partir de que ya tenemos un plan de Estado y de gobierno que rige toda esta política, es el tema de la insuficiente capacitación que hay con relación al tema de la soberanía alimentaria y a los beneficios que nos traería para todas las cubanas y cubanos tener una soberanía alimentaria y una educación nutricional, donde estamos desplegando un gran programa de capacitación con el Ministerio de Educación para desde los círculos infantiles, es decir, donde tenemos a los niños, bueno, pues poder inculcar todo el tema de la nutrición. Ese es un trabajo que es un reto para todos nosotros. Y el otro tema que también veo que es insuficiente es que hoy realmente, actualmente, la visión ha cambiado. La mirada es otra con relación a los sistemas productivos. Hoy nosotros estamos poniendo en el centro al productor, es decir, el productor está en el centro de la gestión de la producción agropecuaria y el municipio en el centro de la gestión de gobierno. Nosotros tenemos que buscar una mayor articulación. De hecho, nuestro presidente, nuestro primer secretario del partido, es decir, del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, el doctor Miguel Díaz Canel Bermúdez, nos ha estado insistiendo que tenemos que ir a una gestión de gobierno a nivel de municipio basado en la ciencia y la innovación, donde haya una integración, donde se elimine el verticalismo que teníamos antes para realmente dar respuesta a esa gestión de gobierno de manera integrada y que dé solución a la problemática que hoy tienen el desarrollo territorial en cada uno de los municipios. Muchísimas gracias por unirse a nuestra conexión. Antes de cerrar ventanas informativas, le propongo conocer cómo se desarrolla en un área rural de la provincia de Camagüey un módulo pecuario, otra alternativa de la estrategia que ha puesto en marcha el Estado cubano para lograr el autoabastecimiento territorial y con él la soberanía alimentaria y educación nutricional de los habitantes de la isla. Esta modalidad productiva procura aprovechar al máximo las potencialidades que ofrece cada rincón del archipiélago en beneficio de la sostenibilidad alimentaria de sus pobladores. Quienes llegan hasta la finca El Palmar no dudan en asegurar que este pintoresco paisaje es un paraíso para los animales. Ubicado a más de 20 kilómetros de la ciudad de Camagüey, este apacible lugar alberga uno de los módulos pecuarios de la unidad de aseguramiento y logística perteneciente a la empresa pecuaria Triángulo 3. A raíz de todas las indicaciones que recibimos de nuestro ministerio del país con el nuevo cambio que ha existido con toda la parte de esta agropecuaria, decidimos a nivel de empresa y la web nuestra concentrar uno de los módulos pecuarios de la empresa aquí en esta finca. Hoy bueno nosotros tenemos el cerdo de capa oscura que contamos con 14 reproductoras y tenemos ya en ceba alrededor de unos 40 cerdos y contamos con una masa de esta capa oscura de 114 en total. Además de contar con un entorno natural rodeado de palmares que proveen de palmiche a los cerdos, los trabajadores de este módulo pecuario aprovechan residuos de cosechas de la loza sanitaria con la que cuenta la entidad y emplean las plantas proteicas en el sustento nutricional de sus animales. Lo primero que hay que tener es voluntad y de allí tener la comida de esos animales. Como bien asegura Giovanni, en el palmar también se exhiben extensas áreas de sembrados que dan fe de esta máxima, una realidad que responde a un empeño colectivo por producir y al uso combinado de la atracción animal y la mecanizada. Las producciones que albergamos aquí son en estos momentos son de plátano burro y de plátano macho, más un área de boniato y yuca que está en estos momentos en cosecha que se destinan para los comedores obreros, para la venta de los trabajadores nuestros, para el consumo animal y aporte a la población de la ciudad. Aunque hace apenas un año comenzó a gestarse este módulo pecuario, en el palmar se desarrollan otras especies como gallinas semirústicas, pavos, ovinos y pollos camperos. De igual forma, en esta entidad se realiza un trabajo consciente en términos de salud animal y bioseguridad. Al llegar aquí a la unidad se le hace una inspección técnica a toda la masa, se detecta si hay algún animal enfermo, se separa del grupo y se le aplica el tratamiento al que lo lleve, el que esté enfermo. Con el propósito de satisfacer las demandas alimenticias de los trabajadores de la empresa, sus familias y aportar a la comunidad, los hombres y mujeres de la finca El Palmar demuestran en cada jornada que los módulos pecuarios son una alternativa viable para el autoabastecimiento municipal. Carlos Manuel Gallardo, Cuba Visión Internacional. Con estas imágenes cerramos este enlace desde el Centro de Prensa Internacional en La Habana. Recuerden seguirnos en las redes sociales, ahí seguimos activos. Gracias. 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 Entonces. Un golpe demoledor a la discriminación racial y social de la burguesía.